Continuamos con más noticias y por supuesto hablando de la Navidad. En la familia Lozano Manzano hay un principio para orar la novena de Aguinaldo, que quienes asisten lo hagan con fe y no movidos por los detalles materiales. Ellos rezan las novenas alrededor de un majestuoso pesebre en el corregimiento de Nariño. Por más de 20 años la tradición de unirse en familia y amigos en el corregimiento de Nariño, a la altura de la finca El Milagro, es todo un acontecimiento no solo espiritual, sino de fraternidad para la familia Lozano Manzano. Esta tradición está desde que mi mamá hizo la primera comunión. Nunca lo dejó de hacer ella y yo como el hijo nunca lo he dejado de hacer. Es la tradición que es. Y espero que mis hijas no la dejen de hacer. Mis hijas lo hacen en su casa, bueno en su casa. La idea de esta familia es que el resto de la novena sea movido por la fe y no por lo material. Yo ya llevo varios ratos de venir. El pesebre es una tradición que ya lleva varios años en esta familia. Es muy lindo el que lo hace. Se dedica muchísimo, da todo su empeño. La verdad es que yo pienso que todos deberían venir a verlo, ya que es único. Y nada, se invita a que sigan con esa tradición, ya que es algo que no deberíamos perder. Enseñarle a los niños esa tradición tan linda, compartir en familia, con los amigos. Sí, pues yo me diría a la gente que viniera a rezar, ya que es muy lindo. La verdad es una tradición muy bonita, que muchas familias no deberían de perder y debíamos de hacer todos los años. El pesebre está muy bonito para que lo vengan a ver, a visitar. Este majestuoso pesebre que fue elaborado y diseñado por su propietario en un mes, brilla con luz propia y no pierde cada detalle. Este pesebre tiene todos los pasos más importantes del nacimiento de Jesús, desde la Anunciación hasta la huida. O sea, está desde la Anunciación, el primer sueño de Jesús cuando, porque José no creía en María, entonces vino el ángel a decirle que era cierto que María había sido escogida para ser la madre de Dios. Está la visita de María a la prima de Santa Isabel. Está el empadronamiento, razón por la cual, siendo que José y María vivían en Nazaret, se fueron a Belén y el niño nace en Belén por el empadronamiento. La novena de Aguinaldo, liderada por la familia Lozano Manzano, va de tradición en tradición, buscando que las mismas no pasen a un segundo plano.